Esta moción de censura. Bueno, ya habéis visto las declaraciones que hemos ido haciendo durante estos últimos días. La verdad es que es una moción de censura muy poco seria, no tiene ninguna posibilidad de salir. Parece que los grupos parlamentarios van a plantear esto como lo de siempre, ¿no? Cada uno, uno contra el otro, el otro contra el uno, y dejar de lado al candidato al que debe ser presidente del gobierno en el caso de que triunfara, ¿no? La verdad es que todo es un circo, todo es una pantomima, y lo triste de todo esto es que cuando terminemos esta moción de censura, en lugar de dedicar estos dos días a tratar temas verdaderamente importantes, los españoles van a estar un poquito más desapegados, un poquito más desafectos respecto a sus instituciones. Yo no sé si Vox lo que pretende con esta moción de censura es eso, ¿no? Que los españoles cada día crean menos en sus instituciones, que los españoles crean cada día más, que sus políticos no son gente seria. Y la verdad es que aquí dentro hay políticos de todos los grupos parlamentarios que creemos de verdad en lo que hacemos, que creemos de verdad que intentamos resolver los problemas de los españoles. Esto, la verdad, es que lo que llama es bastante a la tristeza, a mí me llama mucho a eso. Gracias, diputado. Muchas gracias.